No estoy muy acostumbrado a dar presentaciones públicas en castellano, así que si hago cualquier error y cosas, por favor, disculpad o preguntarme. Y también vengo de un congreso en Londres, entonces la mitad de mi cabeza está en inglés todavía y no sé cómo lo voy a lidiar con todo eso, pero espero que no muy mal. Yo pensaba un poco que el setup, el formato sería un poco diferente, sería más de clase, veo que es más de ponencias, pero tengo unas partes un poco interactivas durante la ponencia, así no tenéis que escucharme a mí todo el rato. Entonces tened eso en cuenta, que va a ser un poco diferente quizás el formato de la presentación. Hoy quiero hablar, me gustaría hablar sobre la idea y práctica de la democracia directa como herramienta para conseguir transformaciones radicales. Me gustaría hacer unas reflexiones sobre su potencial y presentaros algunos retos que he identificado, más que todo en la bibliografía, pero también de discusiones con colegas y con activistas también. Entonces quiero hacer eso a través de una presentación de críticas y debates sobre su capacidad transformadora. Bueno, enfocaré en una crítica en particular y tres debates sobre la capacidad transformadora que tiene la democracia directa. Uso el decrecimiento más como caso de transformación socioecológica radical y no quiero tanto profundizar en la idea del decrecimiento y todo lo que estamos hablando en ese campo. Formo parte también de R&D, que es Research and Growth, es un colectivo basado en Barcelona, pero tenemos varios miembros en todo el mundo prácticamente. Está bastante relacionado con el ICTA, el Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales, que es donde estaba antes de empezar a trabajar por el Public Policy Center. Entonces es gente que pasa por ahí y luego se va por todo el mundo. Y también es una perspectiva bastante concreta que tenemos sobre el decrecimiento, que es también una umbrella, como explicaré ahora. Entonces el punto principal aquí es que el decrecimiento será un poco como caso de transformación socioecológica radical. Sin embargo, empezaré explicando un poco de qué se va de crecimiento, un poco qué quiero decir con democracia directa y luego cómo los dos se vinculan. Entonces os voy a dar la chapa un poco, hablando, 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 y luego pasaré a la segunda parte, que son los cuestionamientos y críticas sobre la capacidad de democracia directa para hacer, ser una herramienta de transformación un poco más interactivo y acabaremos con preguntas. Lo que quiero también decir es que mi objetivo en presentar críticas y debates no es necesariamente para decir la democracia directa es irrelevante o no tiene nada que ver, sino para empezar a pensar, un poco más provocar pensamientos sobre qué cosas podríamos hacer para mejorar esa capacidad quizás. O por lo menos es un objetivo que a mí me gustaría tener, más que todo para que vosotros reflexionéis sobre esas posibles limitaciones o temas. Entonces, hasta aquí bien, fácil, ¿no? De crecimiento. La idea de crecimiento, bueno, la palabra más que todo, viene de una traducción que se hace en varios idiomas de la palabra francesa de croissants. Es una palabra que nos gusta decir que la usamos como una palabra misil para atacar el sistema socioambiental dominante. Y también ha sido un slogan activista que ha sido usado también para cuestionar una serie de problemas que tiene el sistema socioambiental dominante. Una definición, y esa otra vez la he cogido de nuestro website de R&D, es que de crecimiento se refiere a una reducción equitativa de la producción y del consumo que incrementa el bienestar humano y mejora las condiciones ecológicas a nivel local y global, tanto a largo como a corto plazo. Todo, más o menos, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Lo que es importante es que el decrecimiento no solo reta la centralidad de PIB como objetivo último de la política pública y de la sociedad, no solo cuestionamos su importancia y relevancia para entender el bienestar y para tomar medidas, pero también proponemos un marco de transformación y reducción del sistema económico con el objetivo de dejar más espacio para la cooperación y para las necesidades de los ecosistemas. Y pensando que este espacio puede crearse a través de una disminución, digamos, del sistema económico como está ahora, ¿no? ¿Cómo funciona ahora? Entonces, una explicación breve, más que todo, un poco la idea de las raíces del decrecimiento. Nosotros identificamos esas raíces y esto viene también de un especialicio que hicimos sobre el tema. Y más en concreto aquí con raíces, me refiero a raíces que tienen algún vínculo, alguna relación con el tema de la democracia, ¿no? Entonces, nosotros identificamos esas raíces en los debates sobre los límites del crecimiento de los años 70 y el trabajo al mismo tiempo de algunos teóricos como Ivan Illich, Jacques Ellul y Cornelius Castoriadis. Estoy hablando de raíces intelectuales ahora, ¿eh? Porque el decrecimiento ha surgido inicialmente como un movimiento activista, claramente. Pero nosotros vemos que, digamos, el cuerpo de conocimiento que se está generando ahora sobre el decrecimiento tiene que ver bastante con esos teóricos. Ivan Illich hablaba de la relación inversa entre escala y democracia, argumentando que sobre una escala los sistemas, sobre una escala de crecimiento, de tamaño, los sistemas distribuyen el poder de una forma que solo puede ser inequitativa porque surge una clase, un grupo de personas que conoce cómo manejar, tiene, digamos, el conocimiento técnico de cómo manejar relaciones complejas, que es lo que pasa en un sistema cuando crece después de una escala. Entonces, esa gente que tiene ese conocimiento usa ese conocimiento, de acuerdo a Illich, para apropiar el ser plus, el excedente que se crea y esa gente coge una posición privilegiada, aprovecha ese poder de conocimiento de cómo gestionar ese sistema complejo. Entonces, se crean relaciones más inequitativas, algo no muy deseable desde una perspectiva democrática. Jacques Ellul, un pensador francés, tenía esa idea que vemos relevante para el crecimiento de paths, de senteros, de autónomos, de vías autónomas de la tecnología. Él argumentaba que en el oeste pensamos que la tecnología, que vivimos en sistemas democráticos que pueden gestionar, gobernar, dirigir, decidir el desarrollo tecnológico. Pero él decía, pues en realidad no es lo que está pasando, pasa un poco lo contrario. Vivimos en una sociedad, sociedades tecnológicas, donde la tecnología cambia y nosotros seguimos adaptando nuestras vidas, nuestras instituciones a los requisitos que cada vez cambian de la tecnología, que no tenemos ese poder. Y esto también es un tema, es algo problemático desde una perspectiva de democracia, porque no podemos, digamos, como se implica, que no podemos como sociedades controlar y gestionar y decidir cuál será la incidencia de la tecnología, la importancia o la dirección. Cornelius Castoriadis, que era un pensador de Grecia, aunque estaba nacido en Turquía, en Estambul, ha hecho una crítica del crecimiento como dogma. Voy a hablar un poco más de eso más adelante, así que no vamos a hablar ahora mismo. Esa es una primera raíz, digamos, del decrecimiento. La segunda tiene que ver con las teorías de dependencias, tanto, perdón, con las críticas a la idea de desarrollo, viniendo desde la perspectiva de teorías de dependencias, de teorías de dependencia de los años 60 y 70, de una orientación marxista, más que todo, y bastante desarrolladas en Latinoamérica, y también de críticas al desarrollo como un discurso cultural. O sea, que el desarrollo puede ser un discurso cultural más que una realidad, o más que una política, etc. Entonces, ahí tenemos Serge Latouche, que es un autor que ha escrito bastante sobre el decrecimiento, que ha usado mucho esa idea, esa crítica de la importancia de desarrollo como un discurso cultural, y el trabajo de Arturo Escobar, que quizás estáis más familiarizados, que ha criticado el desarrollo como un discurso cultural que crea realidades inequitativas, particularmente en países en vía de desarrollo, tercer mundo, no sé cómo queréis llamarla, no industrializados, o del sur global. Y cómo ese discurso ha generado políticas concretas que han moldeado el medio ambiente y la realidad, las de género, por ejemplo, en el sur global. Entonces, eso es como una segunda raíz para nosotros. Y obviamente con el desarrollo del campo de economía ecológica, mucho, bastante eso. De hecho, se organizan, bueno, hay congresos de crecimiento, pero nosotros participamos bastante y organizamos sesiones en los congresos de economía ecológica, más que todo de la Asociación Europea, bastante. Entonces, y también por la influencia que ha tenido en la Autónoma de Barcelona, el trabajo de Joan Martílez Salguer, y que también ha trabajado mucho, ha contribuido en economía ecológica, y por el hecho que muchos de nosotros hemos pasado por ahí, por esa máquina. Entonces, pero aparte de eso, en términos más conceptuales, lo que es relevante es la insistencia de la economía ecológica sobre la importancia de considerar la parte material de la economía, los flujos de materia y energía, y menos las dimensiones crematísticas o monetarias, para entender y estudiar la sostenibilidad o insostenibilidad de los sistemas socioecológicos. La economía ecológica dice que hay que medir, por ejemplo, esos flujos para entender por qué son insostenibles, cómo son insostenibles, o también para evaluar la sostenibilidad de los sistemas socioecológicos, de un país, de un municipio, etc., y no tanto medir en términos de dinero, de PIB, etc. Entonces, hay insistencia en la importancia de lo material y también la crítica del utilitarianismo como una regla para formular políticas públicas, en particular políticas ambientales. La economía ecológica es muy crítica de las deficiencias que tiene el utilitarianismo en ser la filosofía detrás de la cual tomamos ese tipo de decisiones de políticas públicas. No voy a entrar, si os interesa podemos hablar en las preguntas. Pensamos que esas tres influencias confluyen en el bagaje intelectual del crecimiento y confluyen junto con otros como la justicia ambiental. También ahí estamos bastante influenciados por el trabajo de Joan Martínez Salier y quizás algunos de vosotros, bueno, no sé si sabéis, hay un atlas de justicia ambiental que se llama IJ Atlas, J, que precisamente está haciendo ese proyecto un poco faraónico, yo creo, de mapear conflictos ambientales en todo el mundo, con fichas, explicando las características. La parte distributiva es muy importante, pero también hay un enfoque a dimensiones de justicia procedural o procedimental. Gracias, y representación, ¿no? En la dimensión de representación dentro de justicia ambiental. Y también es el de lo que se trata de democracia. Voy a hablar un poco más de eso y es un poco el tema donde yo, digamos, conecto un poco más con el decrecimiento, ¿no? Más que todo eso, la capacidad de democracia de transformar, democracia directa en particular, y de, digamos, gestionar posibles relaciones de crecentismo en el futuro. Así que, más que todo, yo creo que pensamos que el decrecimiento puede ser un marco interpretativo para que estas tradiciones convergen, pero más que todo para repolitizar el debate sobre futuros socioecológicos deseados. La dimensión del poder y de la importancia del poder y el estudio del poder es algo que pensamos, por lo menos desde la perspectiva que tenemos en R&D, ¿no? Que es importante ver. Y también ahí muchos de nosotros conectamos con el trabajo de ecología política, con el campo de ecología política, que hace eso precisamente estudiar cómo las relaciones de poder moldean, ¿no? Transformaciones socioecológicas, conflictos, etc. Bueno, ya dije que esa idea se desarrolla a través de publicaciones, congresos, escuelas de verano, etc. Hay una escuela de verano bastante exitosa que se hace en Barcelona alrededor de julio. Llevamos como tres, cuatro años haciéndola. Entonces, yo pararía con el decrecimiento, no explicaría mucho más, solo para contextualizaros y un poco para contextualizar la relevancia que puede tener la democracia directa dentro de este marco de pensamiento, ¿no? Y sin hablaros de qué es, de cómo el decrecimiento pasaría exactamente, qué tipo de políticas, etc. Y por democracia directa, metiendo el autogobierno popular, donde los ciudadanos participan directamente, continuamente y sin mediación en la toma de decisiones colectivas. La idea es una forma de democracia radical que favorece la descentralización, la dispersión de poder más amplia posible, una dispersión de poder, y yo creo que eso es bastante central, ¿no? La eliminación de la distinción entre los que gobiernan y los que están gobernados. Entonces, la equidad política es un requisito bastante central. Hay varias formas de entender la equidad política. Para mí una forma importante, no la única, pero bastante importante, una dimensión, es la importancia de que todas las voces sean igual de altas, ¿no? Que se pueden escuchar al mismo nivel, como digamos, que no hayan voces, que no hayan invisibilidades de prioridades y voces que no se oigan. Entonces, las asambleas deliberativas son una institución central para implementar la democracia directa. Son reuniones, entendemos, las asambleas deliberativas, donde los ciudadanos hacen decisiones a través de deliberar, escuchar, discutir, diferentes opiniones y puntos de vista sobre un tema, reflexionar en los puntos de vista diferentes. Entonces, es bastante importante esa etapa, digamos, de reflexión e intentar conseguir una decisión común en la ausencia de coerción externa. Esa es la idea de las asambleas deliberativas. Bueno, seguramente tenéis bastante experiencia, algunos, por lo menos algunas de vosotras, en cómo funcionan. Los beneficios de la democracia directa, lo que se supone que son sus beneficios, son que permite a los ciudadanos de controlar las decisiones que afectan su propia vida, ¿no? Y sus destinos. También que es una forma de educar, digamos, o entrenar, si queréis, ciudadanos en formas de decisión participatorias, en vez de que se dependan ellos, que sean dependientes. Yo creo que es una dependencia quizás mala, no que todas las dependencias son malas, como hemos oído. Pero el problema es que muchas veces con la democracia representativa nos dependemos en políticos que les interesan más sus propios objetivos que los objetivos de los que representan, ¿no? Entonces, se puede educar en ese tipo de forma de decisión que no dependen en esos intermediarios. Y quizás lo más conocido es que el beneficio es que produce decisiones de legitimidad alta, ¿no? Si tú tomas la decisión sobre algo que te va a afectar, pues es mucho más legítima que la tome otra persona. Y también algunos argumentan que produce decisiones que, bueno, produce políticas más efectivas, porque si tú has participado en la decisión, es más posible, más probable que vas a aceptar las decisiones, esa decisión cuando se implementan las políticas que intentan realizar, ¿no? La decisión. En la democracia representativa, hay, bueno, que es normalmente lo que se ve como lo contrario, digamos, dentro del sistema democrático, de la democracia directa, lo contrario de la democracia directa, es, bueno, situación que elegimos representantes, que deciden ellos sobre las políticas públicas. Es cierto que hay elementos de democracia directa dentro de la democracia representativa, como obviamente el referéndum, ¿no?, que está bastante de moda, y en toda Europa, ¿no?, no solo en el Estado español. Pero eso no significa que tenemos democracia directa. Yo creo que es importante tener eso en cuenta, es una notapia de página, ¿no?, porque muchas veces se evalúa, se critica la relevancia de democracia directa criticando la aplicación del referéndum dentro de un contexto de democracia representativa. Pero eso es un poco, no sé, no me viene un ejemplo en la cabeza, pero la democracia directa, el referéndum es solo una herramienta que tiene sentido solo dentro de un contexto, de un sistema diferente, ¿no?, que sería la democracia directa, decontextualizado para usar en la democracia representativa. Se puede juzgar, pero no se puede juzgar la calidad, digamos, de democracia directa, porque es otro sistema dentro del cual esa herramienta funcionaría, ¿no? Entonces sí que hay algunos... Algunas herramientas. Muy rápido, la práctica de democracia directa normalmente, bueno, normalmente, usualmente se conecta con Atenas clásico, aquí vemos el Pericles, hablando al ágora, a la asamblea, digamos, del pueblo en Atenas, en una pintura así romántica, de algún pintor alemán romántico, bueno, la democracia ateniense del siglo V antes de Cristo ha sido bastante claramente criticada y también le explicó esa crítica bastante bien Yayo, así que puedo pasar un poco de ella, ¿no?, porque tenía un carácter exclusivo, los que participaban en la toma de decisiones de carácter de democracia directa eran sólo, bueno, se llamaban ciudadanos y eran sólo hombres, no podían ser mujeres, no podían ser eslavos, ni forasteros, añadiría, ni inmigrantes en este caso. Entonces se tenía un carácter exclusivo muy problemático, particularmente porque es cierto, ¿no?, lo que es... han habido análisis que explican cómo la existencia del trabajo invisible de esos grupos, pues facilitó, daba tiempo para que los hombres ateniense decidieran y tuvieran ese sistema tan bonito. En lo que es relevante, sin embargo, yo diría lo que salvaríamos de este ejemplo, democracia directa, son las instituciones, democracia directa, como por ejemplo, bueno, la asamblea, que había una asamblea deliberativa que se llamaba iglesia, iglesia, asamblea, es un poco lo mismo como mezquita, ¿no?, llama, significa iglesia, que es asamblea, se llamaba la iglesia del pueblo y también que tenían otras instituciones como Bully que preparaba el trabajo de la iglesia, o sea, había una institución separada que preparaba los temas que se iban a hablar como un poco los turnos y todo eso, antes que se hablaran en la asamblea. Y quizás interesante, una cosa también para salvar, son las formas de participación de los que eran ciudadanos que pertenecían a ese círculo cerrado. Eran unas formas, por ejemplo, si vemos a los tribunales, los tribunales no eran profesionales, sus presidentes no eran profesionales, tampoco los que hacían las defensas, y era obligatorio para los ciudadanos atenienses participar por lo menos una vez en su vida, creo que Sócrates tuvo un muy gran problema de hacerse de presidente una vez en su vida en un tribunal, pero era obligatorio, era parte de las obligaciones de un ciudadano de participar directamente en ese tipo de instituciones de gobernanza colectiva, ¿no? Y rotacional, también es importante eso, o sea, no era tú, 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 siempre. Entonces, yo creo que las instituciones y las formas de participación, algunas por lo menos, podrían ser salvadas de ese modelo tan problemático en temas de su exclusividad. También me gustaría apuntar, aunque soy de Atenas, y me gustaría dejar todo eso que los de Atenas ya lo sabían todo, aunque limitado, pero sí que lo sabían, pero me gustaría apuntar que hay experiencias históricas de autogobierno, si miramos en Europa, por ejemplo, hay otras experiencias históricas, las asambleas de hombres libres de tradición germánica, más que todo, los folk moots, anglosajonas, en Inglaterra, en Gran Bretaña, bueno, Inglaterra, más que todo, son una de esas instituciones y de esas tradiciones, o los things, que también significa asamblea, que vemos aquí una, no sé cómo se llama eso, que está hecho en wood, en madera, un grabado de madera, de uno de esos things suecos, del siglo XII, que alguien hereta, digamos, el rey, en una cosa, en un conflicto que tenían, una persona normal y corriente, hereta al rey. Y la asamblea Alcingi, en Islandia, que es muy interesante, el ejemplo de Islandia, por dos siglos y medio, o quizás un poco más, la isla estaba gobernada, en ausencia de un gobierno central, eso es entre el siglo X y el siglo XIII, mediados del siglo XIII, entonces estaba gobernada, por un sistema de asambleas, de una asamblea central, que si no me confundo, era cada dos años, y luego asambleas regionales, y asambleas locales, también problemas y limitaciones, respecto a quien participaba, pero es otro ejemplo histórico de autogobierno, de la Edad Media, en este caso. Sobre experiencias contemporáneas, quizás habéis oído, de los cantones suizos, hay un par de ellos, el Glarus y el Appenzel y el Erhoden, que hoy en día, las reuniones de asamblea, que se hacen una vez por año, tienen un poco más un carácter ritual, pero sí que mantienen, a través de internet, a través de herramientas online, mantienen un formato de democracia directa, de participación directa, en formar propuestas, en tomar decisiones, para algunas cosas. También con sus limitaciones, hay que apuntar, que uno de esos cantones, ha sido el último, de aceptar, que las mujeres votasen en Suiza, en el año 71, y además tuvo que hacerlo, después de que la decisión, había sido impuesta, por el Tribunal Supremo Suizo, y también han votado, en contra de Minarets, en su cantón. Bueno, empezando a pensar, sobre problemáticas. El ejemplo de Eko Sarwas, en India, la idea de Radical Ecological Democracy, que es lo que os va a hablar, Asís, seguramente después, hay un ejemplo, que él usa bastante, el Parlamento de los Agricultores, en la cuenca de Arbar y Sansad, en Rajasthan, en el oeste de India, lo dejo, lo hablará él, y quizás, muy interesante, el ejemplo, de Cantón de Rojava, en el norte de, bueno, de Siria, hoy en día, de lo que es, o que era Siria, que es un cantón, kurdo, que están intentando de aplicarlas, en medio de la guerra, mientras estén en guerra, las ideas de municipalismo libertario, de Mari Buktin, que han influenciado mucho, bueno, por general, el liderazgo político kurdo, y, en este caso, están intentando de aplicarlo, como dije, en medio de guerra, funcionan bastante con asambleas, también tienen interesantes iniciativas en términos de género, ¿no? Es obligatorio, creo que, para cada comisión, por lo menos, haya una mujer fuera de tres personas, o, si puede ser un 50%, pero hay como una cuota estricta de balance de género, en instituciones formales, ¿no? Un poco los orígenes intelectuales, cuando pensamos en democracia directa, y en la modernidad, en ese caso, en la época moderna, muchos recurren a Jean-Jacques Rousseau, y sus ideas sobre representación y gobierno, Rousseau pensaba que entregar a otra persona, el derecho de autogobernarse, era una forma de esclavitud, y rechazaba cualquier legislación, sobre cuestiones que los ciudadanos no habían deliberado, y que, sin embargo, les vincularan, en términos que ellos no habían acordado, él decía que eso era una esclavitud, y no se puede, no se puede, aceptar, aquí vemos la figura de Rousseau, de esta influencia intelectual de democracia, democracia directa, en este caso, en un sello, de un país con poca tradición, es la Rumanía de Ceaușescu, son de esas contradicciones que pasan en la vida, un sello de Rousseau, un democrata directo, en un sello, de un país tan autoritario, en su época, un paréntesis solo, sobre el crecimiento y democracia, el trabajo de, como dije antes un poco, el de Cornelius Castoriadis, su trabajo sobre autonomía, y si no me confundo, era Adrián, ayer, que es más experto que yo en Castoriadis, seguramente, seguramente, eso te lo digo yo, no te preocupes, no, pero, yo quiero solo enfocar en su trabajo de, sobre autonomía, Castoriadis pensaba que la autonomía era la capacidad de una sociedad de cuestionar y cambiar sus normas y sus instituciones continuamente y colectivamente, y eso pensaba que era un elemento muy importante para sociedades emancipatorias, y quizás lo que, perdón, quizás lo que era incluso más importante es que la autonomía implica que la sociedad también es consciente de que ella misma es la única fuente legítima, ¿no?, para hacer esa cosa, para cuestionarse y para cambiar su rumbo, digamos, ¿no? Es una, me corriges, me confundo, es una, es una idea muy, muy central, la autonomía, solía, o sea, eso que la capacidad de decidir tiene que ser interna, digamos, del colectivo, ¿no?, y el colectivo tiene que ser consciente, perdón, consciente de que eso sea el caso, él la oponía, la oponía, ¿no?, la oponía a la idea de autonomía, a la idea de la heteronomía, que era el opuesto de autoinstitución, ¿no?, o sea, la autonomía, perdón, la heteronomía, daba el ejemplo de los dogmas religiosos, ¿no?, donde los dogmas religiosos funcionan de tal forma que si vamos a decidir qué vamos a hacer, ¿no?, o qué tipo de reglas, qué tipo de leyes queremos tener en nuestra sociedad, apelamos a una autoridad externa a la sociedad, por ejemplo, al Dios, que nos permite, o nos dice, que es lo que tenemos que hacer, hablaba bastante del judaísmo, se dice, ¿no?, y de cómo la Biblia, ¿no?, es un libro que tiene una serie de reglas, ¿no?, que erigen la vida de los hebreos, pero esas reglas se supone que reflejan, ¿no?, la voluntad de un ser externo a ese colectivo, a los hebreos, el ser externo siendo Dios, ¿no?, o la ley mosaica, ¿no?, más que todo es un ejemplo bastante claro, viene Dios, me da las leyes, y esas leyes erigen la vida del colectivo a donde pertenezco, esa es la heteronomía, que era Castoriadis, era mala. Lo que es interesante es que Castoriadis también hablaba del desarrollo económico y del crecimiento, como los equivalentes seculares de hoy en día, a los dogmas religiosos, ¿no?, decía que, por ejemplo, el crecimiento, bueno, estamos persiguiendo, persiguiendo, no, estamos intentando de conseguir el crecimiento por, solo por el crecimiento, por crecer, decía Castoriadis, y cuando cuestiona su deseo, o sea, sin preguntarse por qué o si hace falta perseguir el crecimiento, qué problemas nos cree, podemos cambiarlo, podemos modificarlo, queremos rechazarlo, quitarlo, que sería una forma más autónoma, digamos, de decidir qué vamos a hacer con esa idea. Entonces, dice, lo perseguimos, y si tú lo cuestionas, cuestiona su deshabilidad, directamente estás, digamos, marginalizado del debate, estás expulsado del debate, ¿no? Así es la forma que funcionan las sociedades heteronómicas, decía él. Entonces, más que todo, para él era que el crecimiento ponía problemas, ponía reglas que limitaban la autonomía, ¿no? Y él también prefería la democracia directa en vez de una idea de, digamos, de acaparamiento del poder violento, y pensaba que los procesos espontáneos populares que permiten a los colectivos coger las cosas en sus manos, los asuntos, y autodeterminar su futuro es muy importante, ¿no? Bueno, es una perspectiva. Quizás tener en cuenta no solo sola, también la parte estructural obviamente es muy importante, de cambiar. Y ahí viene un poco la idea de crecimiento, que yo creo que en estas dos citas se ve un poco cómo conectamos con democracia directa. La cita de Serslatus que explica que el objetivo de reducir la escala de la economía, del decrecimiento, no es solo producir y consumir menos, sino también hacerlo de una manera socialmente emancipadora y democratizadora. No es solo el objetivo final, pero el proceso de llegar que es importante. Y Bárbara Muraca, que ha trabajado más, que es una científica política, más en temas de democracia, explica que es esencial para estabilizar cualquier sociedad post-crecimiento. Porque a medida que el crecimiento y el consumo desaparecen, tendríamos que buscar otras encarnaciones de una vida buena. Entonces, los ciudadanos necesitarían negociar las diferentes visiones de una vida buena. Y democracia directa es un vínculo, una plataforma, una herramienta para poder hacer eso. Ella lo dice de la forma más gráfica, que el decrecimiento sin democracia no puede ser, o no cal, no es relevante, no existe. Lo que quiero decir es que, en realidad, la relevancia es a dos niveles, en los tipos de gobernanza democrática, de una futura sociedad decretentista, democracia directa sería relevante para la gobernanza de esa futura sociedad decretentista, y como herramienta, como medio, si queréis, para usar para la transformación radical, que es lo que quiero enfocar un poco más. Entonces, esto. Voy a parar por si acaso tenéis alguna pregunta, porque he estado hablando un ratito. ¿Está bien? ¿Se puede? ¿Sí? Para clarificar, si puede ser más que... Bueno, venga, dame. Dale, dale, dale. Vale. Yo quería preguntarte, acerca de la toma de decisión y todo eso, en qué lugar colocarías a los niños. ¿Qué posición ocuparían dentro de esa asamblea? Vale. Una pregunta bastante difícil. Una pregunta para la cual la verdad es que no lo he pensado. Yo creo que en nuestras sociedades solemos dar, yo creo que en nuestras sociedades solemos dar, por lo menos en la... Sí, solemos dar... Hay esta distinción, no sé cómo se traduce en castellano, pero en inglés es como paciente y agente, ¿no? Paciente es una persona que tiene derechos, que nos importan sus derechos, pero como no tiene la... Pensamos, la capacidad de decidir, hay otra gente que decide cuáles son los derechos y cómo van a ser protegidos, no puede participar con su voz, ¿no? A la gente es lo contrario, bueno, más o menos... Perdón, no lo contrario. Tiene derechos, pero también tiene voz y puede participar y decir lo que quiere, ¿no? Y cambiar. Entonces abre varios temas, que no... Te digo, yo no lo he pensado. Abre varios temas. Primero, en este sentido, es problemático, no es una... Es una lacuna, ¿no? Porque... 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 Quitas la autonomía del niño, ¿no? Porque si piensas que el niño no tiene la capacidad. Entonces, yo creo que hay... Experiencias con formas de educación no sé cómo se llama alternativa, pero abierta, que precisamente hacen eso, reconocen que el niño expresa, ¿no? Prioridades, pero las expresa de una forma que nosotros no somos capaces de interpretar, de entender, pero algunos educadores sí que lo son, gente que está más... Bueno, eso lo digo de mi experiencia personal porque acabo de tener una hija, ¿no? Y veo cómo funcionan esos sistemas. Bueno, un poco por curiosidad, ¿no? Para ella, ¿no? Curiosidad. Entonces, entiendo que hay, incluso sé que hay unas... Creo que se llaman escuelas democráticas, de hecho. ¿Se habla de escuelas libres? No, es un poco diferente, no hablo solo... Bueno, escuelas libres es lo que acaba de decir, es verdad, no estoy de acuerdo, sí. Pero hay un formato que creo que se llama escuela democrática. Había un tipo una vez que presentó una experiencia de Israel que estaba explicando que las decisiones en el colegio se cogen entre... Los niños participan en la toma de decisiones, que supongo que tiene varios retos. lo que quiero decir, porque no puedo responder directamente a la pregunta que no sé, lo que quiero decir es que me parece que hay formas de integrar, digamos, aunque pensemos que son pacientes, hay formas de hacerles a gente y estas escuelas democráticas creo que hacen eso, por lo menos para su futuro, bueno, para su futuro, su presente, ¿no? Más que todo. ¿Vale? ¿Sí? Gracias. Sí, vamos a coger una más y luego para uno, porque si no, no seguiré. Creo que es él primero, perdona. Es que estaba él, perdón. ¿Y luego? No, luego sí. Sí, por favor, pulsa el botón. Ahora mismo hay una iniciativa que se va a poner en marcha a través de unos colegios en el intento de Valencia, a través de una cooperativa, que es justamente que los niños del colegio participen en un programa de eficiencia energética, donde ellos, a través de su colaboración, deciden luego, a través de los ahorros que consiguen, donde los invierten, ¿no? Y ahí se hace parte a los niños y niñas del colegio, ¿no? también es una forma de concienciar a través de la energía, pero también de formar parte de la democracia, ¿no? Es decir, queremos esto, no queremos esto, y bueno, para que lo conociera el compañero. Sí, sí, muy modestamente, yo, vamos, conozco, porque participo en ella, una experiencia de participación de los niños, de participación de toda la población escolar de un municipio, en problemas de cuestiones de accesibilidad, movilidad, tráfico, podríamos decir, pero no solo, cuestiones de limpieza viaria, diseño de los parques, diseño de los patios de los colegios y las instalaciones, etcétera, que obligatoriamente tenía que tomarlas en cuenta el pleno municipal y se han llevado a cabo, o sea, que evidentemente hay cosas en las que un crío no puede participar, creo yo, o por lo menos tal como entenderíamos desde el punto de vista decisorio. No, yo veo un problema con la democracia directa, es que me parece que al final tenemos ahí, me da la impresión todo, no solo yo, creo, porque es un tema muy antiguo, y es, tenemos por delante una población de 9.000 millones de personas en el mundo, con diferencias brutales, etcétera, de todo tipo, etcétera, no digo diferencias, incluso aunque pudiéramos avanzar en un terreno equitativo, etcétera, etcétera, pero hay problemas que son planetarios, ¿cómo organizamos eso? Con instituciones, porque claro, si la cuestión es no creer instituciones delegando el poder, pero si es que posiblemente el problemón que tenemos hoy es que las instituciones que tienen el poder no son democráticas, no obedecen a ningún mandato del pueblo ni siquiera delegado, es decir, de ninguna forma de vista, ¿cómo poner de acuerdo en qué tipo de instituciones o en qué tipo de redes? No entro por hacer imaginación que decía Yayo, no fantasía, ¿en qué tipo de redes, etcétera? ¿Cómo poner de acuerdo a esas mayorías de esos 9.000 millones de personas sobre cómo hacemos el decrecimiento, porque el decrecimiento supone evidentemente toma de decisiones que son globales, muchísimas de ellas, que no pueden ser solamente decididas en una comunidad, entre otras cosas, porque en todo ese proceso, en toda esa transición, habrá un montón de prioridades y no serán las mismas, lo que opinen unos que otros, etcétera. Gracias. Me va a permitir esquivar un poco la pregunta ahora mismo para responder, porque lo que viene también son las críticas, a lo mejor eso contextualiza. ¿Puedo resaltar una dimensión de ese evento que creo que es importante y que está en cuestión? ¿Qué dimensión? ¿Podéis pensar qué dimensión puede ser esa? Una dimensión de ese evento, de alguien va, dice no, le llevan, hay protesta y no cumple las reglas. ¿Qué provocó todo eso? ¿Qué provocó? ¿Qué provocó uno? ¿Qué provocó dos? ¿Eh? Una transformación. Una transformación, sí. Pero, ¿qué hubo antes para que provocara la transformación? La desigualdad y justicia. Un movimiento, la desigualdad y justicia yo creo que había, ¿no? Había ahí. La respuesta es un movimiento y ¿qué más? Bueno, la respuesta no, el movimiento existía también, ¿no? Pero, yo creo que gatilló un poco la acción de ese movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provocó verdaderamente? Chispa. Chispa a que haya un ¿qué? ¿Eh? Transversión de la ley Sí, transversión de la ley que provocó una confrontación, una desigualdad, un conflicto, ¿no? Hubo un conflicto antes que ocurriera esa transformación por el acto de esa persona. Esa persona, bueno, no sólo por su acción pero también por la red, ¿no? que estuvo alrededor de ella y cómo se movilizó provocó un conflicto. Entonces, aquí estamos hablando de la capacidad transformadora de conflicto versus la capacidad transformadora de consenso. La democracia directa da bastante, recordad, estamos hablando de la capacidad transformadora, ¿no? que puede tener como herramienta. Entonces, la democracia directa da bastante énfasis, es cierto, en el consenso como producto final de las deliberaciones que están pasando, ¿no? en asambleas, etcétera. Entonces, aquí una de las críticas es que el conflicto puede ser una fuente para la democracia más energética que el consenso, ¿no? Diciendo no, Rosa Parks ha sido arrestada como dije y provocó el boicot y la protesta. Y también hay gente que dice que critican en general la participación, no solo las formas democracia directa para tomar decisiones, diciendo que el conflicto mantiene energética la participación ciudadana continua y empuja al Estado a expandir lo que se considera como participación o lo que se considera como posible, ¿no? El conflicto abre la potencialidad de lo posible, los horizontes de lo posible. Y lejos de ser indeseados, los conflictos sociales son los pilares reales de toda sociedad democrática. Hay gente que explica que incluso, bueno, los que vienen desde la perspectiva de la democracia agonística, de Santalmouf y Laclau, que dicen que, bueno, todo ese énfasis en el consenso puede promover la idea no democrática que podemos llegar a una etapa donde la política, digamos, los conflictos de poder no sean necesarios y el antagonismo tendrá que ser eliminado, ¿no? Entonces, ellos celebran el conflicto, los demócratas agonísticos, como una expresión de pluralidad, de pluralismo, ¿no? Pero dicen, bueno, hay que ser un conflicto donde tú no consideras el otro, la otra persona que tiene la persona que tiene otra opinión que tú como un enemigo para destrozar, ¿no? Pero como un oponente legítimo y reconocer que cualquier consenso siempre será un consenso conflictual, ¿no? Sin embargo, eso, no dejan de enfatizar la importancia del conflicto. Yo no estoy muy seguro hasta qué punto esa crítica de la democracia agonística es justa, digamos, yo no estoy muy seguro que el énfasis en el consenso es algo que es tan inherente de la democracia directa. Yo creo que es la deliberación que es más importante y la idea de negociar, ¿no? Pero, sin embargo, está bien tener presente esta dimensión porque es cierto que mucha gente tiene la democracia directa y la democracia deliberativa más en concreto dentro de la, digamos, como un proceso que tiene que llevarnos a un consenso. Y también es cierto que esa crítica viene de los estudios de planificación urbana mucho que procesos de democracia deliberativa han sido usados para justificar proyectos de expansión de capital, de acumulación de capitales y que no implican nada precisamente porque tiene ese énfasis en conflicto, perdón, en consenso. Entonces, es una crítica de tener en cuenta que el conflicto puede ser una capacidad, tener capacidad transformadora al margen del consenso. Eso es lo que quería. La segunda, el segundo, la segunda característica para mí un poco más interesante si queréis, tiene que ver con esta, esta cita de Rosa Parks que la oímos también que la gente decía que no di mi asiento porque estaba cansada, pero eso no es cierto. Lo único que estaba cansada era cansada de Kevin, como de ¿eh? De plegarme. Sí, no, más, no sé, Kevin es como de aceptar, ¿no? y de ¿sí? ¿cómo? resignarse, sí, 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 estaba cansada ya de resignarme y de hacer, yo creo que esto, esta cita también resalta otra característica interesante de esta situación. ¿qué podría ser esa característica? Es como un puzzle, ¿no? Os doy una pista que no tiene nada que ver, no podéis saber, tenéis que pensar de mil cosas en el cosmos. ¿Qué es la característica? Estaba cansada de resignar, no estaba cansada físicamente, bueno, físicamente, corporalmente, no sé cómo decirlo. Era una, era una, es una característica importante de, tiene que ver para mí con la capacidad transformadora de las emociones en vez de la racionalidad. Un poco vincula a lo que se hablaba antes y obviamente sin entrar en una, en una, en alabar emociones como algo, ¿cómo se llama? Como se decía antes, así como intrínseco y, no sé, New Age, si queréis, ¿no? Pero las emociones tienen una capacidad transformadora. Aquí uso bastante el trabajo de Julie Nelson, que es una economista feminista que está en el norte de Estados Unidos, no recuerdo, en el coste este. Y Nelson usa bastante, bueno, usa en su trabajo también, hace referencia al trabajo de neuropsicólogos, ¿no? Y explica Nelson que el enfoque a principios y de liberación, que tenemos que recordar que es muy importante, es central en la idea de, como dice, la democracia directa también, ¿no? De cómo vamos a tomar las decisiones, puede ser irrelevante porque los principios están basados en razonamiento, en razonar, pero la acción está basada en motivación. O sea, haces algo si estás motivada a hacerlo y la motivación tiene un gran papel en las emociones, la imaginación, las narrativas, la socialización y la actividad corporal. Esas dimensiones son muy relevantes para la motivación, para entender cómo funciona la motivación, cómo nos motivamos a hacer cosas que nos permite tomar acción y menos el razonamiento que está relacionado a los principios. Entonces, ella dice incluso que razonar de forma moral, o sea, la idea de que primero pensamos qué es correcto, qué es incorrecto, luego formamos juicio sobre qué hay que hacer y después hacemos algo, aparte de ser una forma muy masculina de pensar el mundo, dice que no es parte verdaderamente del proceso de formar juicio, eso dicen los neuropsicólogos. Dice que lo que solemos hacer es lo que se llama post hoc, ¿cómo se llama? Después, post hoc se dice en castellano también, justificaciones del juicio, de nuestra decisión, o sea, solemos sentir lo que es correcto o incorrecto y luego buscamos razones para explicar lo que sentimos y para justificarlo como razonarizarlo, ¿no? Racionalizarlo. Dice que nuestra acción es muchas veces es así en gran, gran parte más de lo que pensamos y no es lo, digamos, lo eso, no sé, llamarlo cartesiano que es la palabra, en fin, que primero pienso, cognitor, go sum, ¿no? Pienso, decido, hago la evaluación y luego actúo. Hay que tener en cuenta que, ella también dice que sí que se puede conscientemente reflexionar si nuestras razones intuitivas son correctas y luego cambiar de opinión, eso sí que es algo que se puede hacer, no significa que solo actuamos de una sola forma, ¿no? Pero si se trata de tomar acción en vez de llegar a un juicio y cuando hablamos de transformaciones hablamos obviamente de acción, ¿no? las reacciones emocionales y particularmente reacciones como, perdón, emociones como empatía, tristeza y vergüenza son muy importantes para tomar acción. El juicio moral, que es correcto que es incorrecto, suele tener débil influencia. Eso lo podéis pensar como de las dos partes, para cosas buenas que hacemos o para cosas malas que se hacen en el mundo, ¿no? O por ejemplo explicar el apego a populismos, ¿no? a veces que hay. Entonces, por último, explica que puede ser experto en cómo formular principios de justicia, o sea, qué es justo, qué es injusto, cómo tenemos que llegar a una decisión, etcétera, pero sin tener la motivación emocional, si no te importa actuar de forma justa, no cambiarás comportamiento. Ese es el segundo, digamos, debate sobre los límites de la racionalidad. De hecho, para ser un poco más preciso, Nelson aboga por una, digamos, ampliación de la idea de la racionalidad, ¿no? Que incluya estas características también. Entonces, el segundo debate entonces gira alrededor de esa idea de la importancia de las emociones de la racional, bueno, el juicio moral del correcto incorrecto para hacer cambios. Porque, pensad, antes hablábamos, por ejemplo, el panel intergovernmentalidad sobre cambio climático, ¿no? es una de esas es una de esas plataformas o el Millennium Ecosystem Assessment, la evaluación de Millennium Ecosystems. Es una de las plataformas donde se usan ese tipo de deliberaciones constantes, ¿no? Para llegar a decidir qué es, digamos, el consenso científico sobre algo, ¿no? O qué es... Y también las COPs, ¿no? Las cumbres sobre el clima. son un lugar de negociaciones intensas y constantes sobre palabras, ¿no? Alguien como Nelson creo que argumentaría eso no nos ha llevado a ningún sitio, no estamos haciendo nada. Seguimos redón, ¿no? Para los cuatro grados, quizás, o los dos, vamos. Entonces, entonces, esta forma de eso, de reiteraciones, hablando de principios y de liberal puede ser problemática bajo esa perspectiva. La última debate tiene que ver sobre la capacidad transformadora de liderazgo y eso es horizontalidad. Nelson dice, vale, está muy bien todo ese coso de la horizontalidad que promueve la democracia directa, claramente, ¿no? Esta ley de horizontalidad está ahí, es muy central. Pero, ella dice que el liderazgo político puede ayudar digamos, tejer en las formas de trabajar juntos, ayudar, facilitar, trabajar juntos y iniciar, tomar iniciativas, ¿no? O si queréis empujar temas, temáticas, adelante. Así, por ponerlo un poco más gráfico, aunque tengo un colega que dice cuando Hitler aparece en la discusión se acaba, se acaba todo el tema. Y Jorgos lo dice eso. Cuando Hitler aparece se acaba la historia, no se puede hablar después. Pero podemos pensar lo que quiero decir aquí en términos de liderazgo como el liderazgo del Führer o el liderazgo de Martin Luther King que vimos antes, ¿no? Que sí que tuvo un liderazgo en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que es cierto, bueno, dejamos, es cierto que el liderazgo puede ser abusado, ¿no? Pero también es cierto que el liderazgo puede ayudar a, lo que decía antes, ¿no? A poner los temas ahí, ¿no? O a juntar gente, a juntar sinergias. Pero también cuando pensamos del liderazgo, yo personalmente pienso en idea, me parece que hay que distinguir entre liderazgo y dominación, ¿no? Y como una persona es como el Führer, ¿no? Que es dominante dentro de una, de un movimiento incluso, porque lo mismo nazismo era un movimiento. Entonces, que es solo él, solo esa persona y domina siempre las decisiones. Un liderazgo rotacional podría tener algún sentido, obligatoriamente rotacional. O un liderazgo hacia las líneas que decía, que explicaba Kropotkin que había encontrado en la federación de los, ¿cómo se llama? Los clock watchmakers, de los que hacen relojeros, relojeros en las montañas de Jura, en Suiza, ¿no? Que decía que ahí el liderazgo no era una, no era como una, ¿cómo se llama eso? Una autoridad moral, la gente había conocido Bakunin y hablaba de Bakunin pero no como una autoridad moral cuyos dichos digamos, limitaban lo que se podía hacer y que no se podía hacer, lo que se podía decir y que no se podía decidir. Se referían más a él como un ejemplo que inspiraba, inspiraba a gente a seguir pero en su propia iniciativa, ¿no? O sea, interpretar ese ejemplo inspirador pero tomar propia iniciativa también, ¿no? Y cambiar cosas. Entonces, eso, los líderes pueden facilitar el trabajo en conjunto y es buena, gracias, la horizontalización pero también buen liderazgo puede ser importante, dice esa tercera, esa crítica y si queréis debate, ¿no? La importancia de las dos cosas. Bueno, personalmente también pensaría, quiero decir que me parece que falta horizontalidad en muchos ámbitos de la vida entonces también hay que tenerlo en cuenta, claramente, no digo. Entonces, vamos a cerrar con la crítica y luego me callo. Entonces, el elefante es aquí y eso sí que tiene subtítulos en castellano y no recuerdo desde dónde hay que ponerlo. Bueno, lo ponemos desde minuto uno. El elefante es Slavojizek, obviamente, ¿no? Y es un elefante en el tema de democracia directa porque es uno de los que la critican desde la perspectiva de izquierdas, ¿no? Y vamos a escuchar como, oye, perdón, ¿cómo se pone eso? el sonido aquí. Bueno, seguramente, ah, gracias, pero espero porque Slavojizek a veces grita, entonces. Bueno, voy a intentar desde aquí, yo creo que está bien. No me representan la democracia inmediata y así, y así, y así. No creo en eso. Las diferentes formas de organización local y así, y así, y así, ay, perdón, los subtítulos. Vale. Sí, aquí hace un poco de esto. Ya está, os dejo un poco con él y luego hablamos. Las cooperaciones y así, tienen el potencial de universalizar themselves. Estoy aquí, sin embargo, diciendo, de Marx a Hegel, necesitamos reinventar el Estado. Necesitamos, más que siempre, un Estado regulativo. Te deseo todo el bien con tu Comuna Crete y quizás serán, quizás, una buena atracción turística, como ahora, los Zapatistas, you know, they had their leader in Mexico, Subcomandante Marcos. Now, it's fully, in a fully justified way, he's now called Subcomandante Marcos, because he, sorry, no, I seriously mean it. What do you believe in? That there will be some kind of direct says that local communes with Comandante Marcos. With that? Comandante Marcos would say and I know what I'm talking about. I was there. It's the moment he started to play moral authority, he was totally integrated, they love him, the most corrupted politicians love him and so on and so on. It's for me intellectual purism. It lost the moment, the path he has chosen. Here I must say I'm totally opposed to his official ideologies who was here I think, John Halloway or who, no? Anasad back in London, yes, who said let's, for example, Halloway also tried to appropriate the Greece protest. He said I was in Greece and it was wonderful, a park was libera proclaimed liberated zone and they put on the entrance gate to a park in Athens an inscription entrance prohibited to capitalism and so on. And I answered him if I were to be the most corrupted capitalist, I would support the idea of these parks. It's wonderful. You have a closed space where people feel to be free so that then they work even better on Monday when they return to their office. You see, that's what I'm saying. I think that the greatest most dangerous dream of the left was precisely this idea of some type of immediate self-transparency, direct democracy where finally people will get rid of all alienated forums and so on and directly self-organize themselves show me one, only one example where it worked for more than two, three months. Yes, for two months, yes. For two months, yes. I don't want that. I want it to be empowered, sorry, for life. I want it to be re-elected with Stalinist numbers, like, okay, not Saddam numbers, not 101%. Yeah, no, no, I'm quite serious here, because, you know, that's what I was saying before. I don't like this enthusiastic moment, oh, for two months, people are in power, and then what? And then you meet once a year in a cafeteria and have nostalgic memories, how wonderful they were those months, but then in the middle of those nostalgic memories, your phone rang, sorry, I have to run back to my bank now, the boss is calling me, and so on. I want the left to offer an actual alternative for the daily life after, when the enthusiasm is over. I want the left to be able to change things at the most everyday, common life level. You cannot have all the time this enthusiastic participatory democracy mobilization. Let's be frank, I don't want to be mobilized politically all the time. I want an anonymous power which in a relatively efficient non-corrupted way does its job so that I can do my crazy philosophy and maybe your president can do his boring symphonies or whatever he is doing. You see my point? That's for me the true challenge of the left. Don't fall in love with this enthusiastic moment out of oh it's immediate democracy. Yes it is for two months. Give me any other what will you tell me? Cultural revolution in China or whatever. Give me one example where it worked so that it also survived passage to how do I call it? When things return to normal. until here it to stop